Los ciudadanos zacatecanos afirmaron que lo mejor del Festival Cultural 2014 es el fomento que se da al centro histórico. Es por esto que ellos consideran que cambiar actividades fuera de las calles más conocidas de la capital solo hará que baje el nivel del festival. Pues no, porque ya no sería tan tradicional como lo ha sido en todo este tiempo. Creo que está mal, porque siempre se ha dado aquí en Zacatecas el Festival Cultural y ya se hizo más que nada cultura y tradición. Pues creo que está muy mal porque es el principal atractivo turístico, las principales calles de aquí de la ciudad. Además de que no tendría tanto auge como es y es la belleza de la capital, entonces creo que estaría mal. A mí me parece bien el hecho de que se encuentre aquí en el centro, porque ya afuera se apartaría mucho de lo que es el centro. El turismo es a donde se refiere, se centra precisamente en el centro. Esta es la respuesta que se tiene ante el posible cambio que el Festival Cultural tendrá hacia diferentes lugares del Centro Histórico de Zacatecas. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.